Y estas son 17 veces que Jungkook de BTS demostró su estatus como material de novio total. Todos los miembros de Bangtan son novios o esposos a su manera. Jungkook como el miembro más joven del grupo tiene una hermosa mezcla de madurez y encanto juvenil que definitivamente exuda el aura de material de novio. Estas son 17 de las innumerables formas en las que han demostrado su estatus como material de novio, lo que realmente solo rasca la superficie. 1. Hace que vestirse como material de novio parezca tan fácil. 2. Puedes apostar que él te llevará felizmente tus maletas. 3. Sus looks atléticos casuales lo son todo. 4. Su adorable sonrisa es suficiente para derretir el corazón de cualquiera. 5. Acérquese tan fácil imaginarlo como tu enamorado universitario. 6. ¿Cómo puede ser tan atractivo un gesto tan simple? 7. Imagínense lindas citas visuales de comida uno a uno. 8. Jungkook en snack bag es realmente otra cosa. 9. Que se vea tan bien mientras te da una serenata no debería ser legal. 10. Sería una bendición recibir selfies como esta. 11. Jungkook con el pelo mojado es en serio un loop. 12. ¿Cómo serías en lugar de V mientras Jungkook cocina? 13. ¿Qué belleza tan suave y preciosa? 12. ¿Podrías alguna vez apartar la mirada de esta imagen similar a un modelo? 15. Imagínate ser el que hace reír a Jungkook así. 16. ¿Cualquiera estaría bendecido de tener a Jungkook como novio fotógrafo? 17. ¿Estás lista para durar para siempre? 19. ¿Bien? 18. La Sería de ambos. 19. ¿Por qué? La buena actividad esa es la que se convierte en el año 2020. La buena actividad. Aquel momento que van a trabajar con un movimiento, la buena actividad, no contigo en un movimiento. Estaba de 119 puntos 3.